¡Pum! Y recontrapum. El día de hoy, el periódico El País, en su versión mexicana, da una muestra palmaria de otro robo de la ministra Yasmín Esquivel, sí. Poco más de doscientas páginas de cuatrocientas que en total componen el trabajo que ella hizo para hacer su doctorado. Son un plagio, un plagio de doce expertos, entre ellos dos mexicanos, Miguel Carbonell, que ha confirmado este plagio, y el fallecido doctor Jorge Carpizos, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yasmín Esquivel no tiene vergüenza, por eso se mantiene en el cargo, pero la investigación en la UNAM por presunto plagio de la tesis de licenciatura, y ahora esta investigación, que para obtener el doctorado, pues incurrió igualmente en una tesis que roba el trabajo de otros, son elementos suficientes para que Yasmín Esquivel no permanezca en la Suprema Corte de Justicia.